¿Dónde brilla el sol? Con una copa de buen vino, bóscate, para brindar por el futuro de este amor, que para siempre vida mía nos unió. En Málaga, jardín en flor, rosa y estrella, mi Málaga bella, la tierra del sol. En Málaga te esperaré, con un tejido dulce y verdadero, como mi caguarai. Málaga, paloma blanca, cuna de Pablo Picasso. Málaga y paloma blanca, el alma de sus cuadros, lleno de luz y distancia, y de sur mediterráneo. En Málaga, jardín en flor, rosa y estrella, mi Málaga bella, la tierra del sol. En Málaga te esperaré, con un tejido dulce y verdadero, como mi caguarai. 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 ¡Gracias!